Hay una cosa que yo sí que quiero comentar. Sabéis que el fin de semana falleció de COVID Larry King, considerado como uno de los mejores entrevistadores del mundo de todos los tiempos, y me acordé de una cosa que venía en su biografía porque me sentí muy identificado. Cuando Larry King empezó, él hacía un programa de radio local, y entonces él se definía como el último mono, le dieron un horario que no quería nadie, y él iba allí un poco a darlo todo. Y una noche salió y tenía un amigo que conocía a Fran Sinatra, y entonces le dijo, oye, hostia, preséntamelo, tal, a ver si tal. Total, que el amigo se lo presenta, se van de fiesta, y a Fran Sinatra le cae muy bien Larry King. Y al final de la noche le dice, le dice a Fran Sinatra, le dice, ¿y tú, en qué trabajas? Bueno, yo hago un programa de radio local, en radio no sé qué y tal. Le dice, pues, espérame el martes que allí estaré. ¡Qué bueno! Entonces, claro, aquí viene lo especial, es que Fran Sinatra no daba jamás una entrevista, de ninguna manera. Y entonces, Larry King fue a la radio, empezó a anunciar que iba a ir el martes Fran Sinatra, va a venir el martes Fran Sinatra, y según se iba acercando el martes, le iba entrando la angustia de si Fran Sinatra no iba a aparecer. Total, que llegó el martes, llegó la hora de empezar el programa, y allí no estaba Fran Sinatra. Y entonces, él dijo, bueno, empieza el programa, voy a hacer el ridículo más espantoso de mi vida. Y estuvo durante 15 minutos hablando en pánico, hasta que de repente apareció Fran Sinatra. Y entonces hizo la entrevista. Y así es como Larry King, en ese instante, se convirtió en un presentador famoso. De la nada a todo. O sea, fue su golpe de suerte, que es donde quiero ir. Yo tuve uno igual. O sea, mi golpe de suerte fue Will Smith. Nosotros hacíamos el hormiguero, y un día vino Will Smith y cantó. No, hombre, no, se avisó, avisó, claro. Pero vino y cantó el Terito Bravo, la canción del Fari, y aquello me hizo a mí existir en España y en Hollywood. Y ese fue mi golpe de suerte. Y a partir de ese momento, ya nada fue igual. Y me pregunto, en la pregunta más larga de la historia de las entrevistas... Menuda exposición, ¿no? No, no, tiene que gastar tiempo de alguna manera. Se está haciendo muy bien. ¿Cuál consideráis vosotros que fue vuestro golpe de suerte? El momento, el día, la cosa que dijiste, hostia, es que a partir de aquí me ha ido todo de otra forma. Bueno, yo empecé a trabajar con Animalario, una compañía de teatro en la que estaban Guli Toledo, Alberto San Juan, Andrés Lima, Natali Poza, Luis Barmejo, en fin, una gran cantera de actores de este país. Y un día vino a vernos a una sala de bodas, que era donde hacíamos el espectáculo, porque hacíamos la boda de Alejandro y Ana, lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente. Estaba basado en un especial... Del presidente Aznar. Del presidente Aznar. Estaba basado en un especial de Ola, y cuatro actores hacíamos 300 personajes. Una barbaridad. Había un desfile, no sé si recordaréis en Escorial. Me acuerdo de la obra. Bueno, había varios momentos. Y recuerdo que Alex de la Iglesia vino a ver la función, y le gustó tanto el trabajo de todos, pero en especial supongo que el mío, que me llamó para protagonizar una película, una TV movie, La habitación del niño, porque Luis Tosar, Eduard Fernández y no sé qué otros dos actores le habían dicho que no y había pensado en mí para yo que no había hecho apenas cine para hacer el protagonista de su película. ¡Guau! ¡Qué bueno, macho! ¿Y el tuyo, Carra? Yo he tenido, yo como no me contento con uno, pero yo he tenido muchos golpes de suerte. No, no, os tengo que hablar de ocho apellidos vascos ni os tengo que hablar de airbag. Fueron dos momentos que fueron puntos de inflexión muy importantes en lo que es... yo nunca digo carrera en lo que es mi trayectoria, ¿no? Yo fui en el servicio militar, me encontré con un tío que se estaba haciendo pasar por loco, y era un gran actor, que se llamaba Juan Antonio San Pedro, era de la Guardia, y él, esto luego me lo dijo, era del grupo de teatro La Farándula de Vitoria, que es el grupo decano de teatro, pero pretérito a todos los grupos antiguos de teatro que hay aquí, pero que era una asociación cultural no lucrativa. Y yo siempre he sido de la chirigota, me gustaba imitar, hacer el tonto, siempre contaba chistes. A mí en la escuela nunca me decían el rejalde, qué gracia tiene usted, cierre la puerta por fuera, y me decía, no, no, coja la taquilla y coja la pelota, porque si no le va a coger el padre Aizpuru, le va a tirar de las orejas y le va a joder. Es decir, les caía bien, pero no podían tenerme en clase, siempre se ha estado mal, era interactivo. Entonces, era muy gracioso, y bueno, o pretendía serlo, y entonces Toño me dijo, joder, tío, tú podrías ser actor. Y yo digo, mira, yo estoy ahora dibujando el pie de un romano, porque quiero estudiar artes y oficios, es una putada, porque a mí me gusta más pintar que dibujar, no tengo paciencia. Y luego, cuando lo pintas, todo el trabajo que has hecho con la piel lo tapas, y es que llevo un año con el pie de un romano, y me dice, pues coño, métete artista. Y dije, sí, si fuera tan fácil. Y dice, mira, ¿cuándo te licencias tú? Y dice, pues el jueves que viene. Porque estábamos en la mili los dos. Él había repetido, y entonces, pues bueno, yo estaba allí y éramos de Vitoria. Y entonces me fui ahí a la farándula con todos los miedos. Digo, ya verás, aquí la gente tiene un esto, aquí te tienes que desnudar, lucharte en público. O sea, tenía todos mis complejos, todos mis traumas. Ay, que yo soy tímido para ciertas cosas, y tal y cual. A los dos meses estábamos estrenando un espectáculo que se llamaba Adiós hasta huevo, que era un huevo enorme el que salía en una especie de extraterrestre y se encontraba con todo tipo de... Porque somos muy raros, como planetas somos muy raros. Y yo hacía 11 personajes. ¿Qué? 11. Ah, la... Sí, íbamos con una malla negra y eran de estos que te tocaba hacer el municipal con el que se encuentra el extraterrestre, una prostituta que no sé qué, un tío comiendo un elancio y lo que fuera. Y la sensación de pánico que tuve a la vez que de alivio cuando vi que había momentos que no había otro que yo y la gente aplaudía y dije, soy la hostia. Y a partir de ahí he seguido pintando, haciendo cosas, pero yo... Es eso, yo no quería ser actor, me sucedió. Ya, ya, ya. Me sucedió. Yo nunca dije, yo quiero ser actor, yo quería ser pelotari o fraile. Yo estudiaba los... Ya acabo, estudiaba los jesuitas y venían frailes y te decían, oye, mira, te echaban lo que ellos llamaban filminas, que ahora se llaman diapositivas, y veías allí como estaban en Biafra o en Uruguay o en la selva de no sé qué con los negritos y yo decía, mamá, y mi mamá, porque nosotros y nuestra familia hemos ido más de bares que de iglesias, y mi mamá decía, tú de cura, pero estás loco. Y digo, pues entonces pelotari. Y dice, vaya futuro que te espera. Es que... No, 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 no.